Música Pasemos, pasemos a ver acá la bodega de vinificadora para después hacer el pisco, ¿ya? Esta bodega estaba antes del arribo de su abuelo. Correcto, esta ya existía ya y se le llama este tipo de construcción de adobe sentado, ¿ya? Porque va una adobe arriba del otro. Fíjese que ha resistido el terremoto del 22, que quedó este, y esto siguió en pie. Es decir, que antes se construía muy bien. Hay un dato muy especial que usted ha hablado de su abuelo, y tenemos que destacarlo, que él ya era maestro destilador, ¿no? Sí, mi abuelo a los 14 años en Mallorca, él le trabajaba a una familia más pudiente destilándole, destilándole brandy. Y por lo tanto, él ya sabía el oficio, ¿ya? Por supuesto. Y se vino acá a los 24 años, o sea, a tener una experiencia ya de 10 años haciendo, destilando allá. Y se vino a llegar acá a San Feliz. Y después, bueno, compró y se fue armando la familia muleta acá en Chile. Y ahora somos bastantes los muleta. Dentro de ello le digo gracias a mi abuelo y que existí este Arambic y existo yo. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! Fui un embajador, de los primeros embajadores de hacer conocer el pisco en el mundo, porque estuve en Finlandia, estuve en Suecia, he estado en la India, en China, y vendiendo pisco, haciendo conocer el pisco. Así que tiene que haber a alguien primero que haga conocer este maravilloso licor que es el pisco. Imagínese yo entrar a una de las mejores boiterías de París, en Francia, y ver expuestos los piscos con quemados, las tres dimensiones en pisco de 35, 40 y 46, se me cayeron las lágrimas y no podía parar de emoción. Y la señorita que me estaba atendiendo, una enóloga, decía, este señor está medio loco, ¿qué le pasa? La verdad que me sentí muy orgulloso. ¿Y qué ocurre aquí con este vino? Lo que pasa es que una vez que está este vino a cero grado de dulce, ya un vino seco, lo bombeamos a un estanque para arriba, para que después venga por esa cañera, cañería azul que va ahí, donde pasa todo el vino para destilarlo. ¡No! Este es el original. Este es el alambique original, el que un día usó mi abuelo, después mi padre, y yo lo sigo usando, usted ve que aquí está funcionando, está la caldera funcionando. En 1893. En 1893 llegó este alambique acá. Yo hago el pisco como hace 100 años atrás. Pero esto es como si estuviésemos en otro momento de la historia, ¿no? Bueno, y la verdad que es un alambique muy especial, es único en Chile, y su sistema es bien diferente a los demás, porque normalmente los alambiques destilan y las impurezas se sacan al final, en el líquido. ¿En la cola? Sí, pero este alambique tiene puro corazón, porque todas las impurezas se sacan en el vapor, lo que no lo hace ningún alambique en Chile. A ver, eso sí que me sorprende, no lo habíamos escuchado nunca. Eso quiere decir que este no, no, hay cola. Yo no tengo ni cola ni cabeza, puro corazón. ¿Puro corazón? Por eso del hombre el pisco. Joana, muchas gracias por recibirme. Encantada de conocerte. Cuéntame un poco más, ¿dónde nos encontramos aquí? Aquí estamos, donde yo preparo la receta de horcón quemado. Entonces, en todo esto hay diferentes tipos de alcoholes que luego tú mezclas para hacer... Exactamente. ...de diferentes tipos. Porque si usted se da cuenta que horcón quemado va por gamas. ¿Qué alcohol es para la gama de un año y cuál es para la gama de dos, de tres años, hasta de 20 años que teníamos? Me invito a consumir el laboratorio. Pero qué lugar más místico. ¿Cada lambique otorga algo particular? Sí, cada lambique hay uno que es más regalón y otro que es más regalón. O sea, es como dos, pero sí hay uno que es más regalón. Es que se ve el corazón del cón quemado. Lo puedo ver, ¿eh? El corazón del cón quemado, mire. Aquí yo te lo saco, este es el medidor de grado. Lo que manda el grado real es la temperatura. Esto es alquimia. Y usted para saber cuántos grados tiene, usted tiene que tener este cuadernito que nosotros usamos. ¿Qué hace con ese cuaderno? Este cuaderno usted aquí tiene la tabla de los grados, que es esa. Y aquí a los lados es la tabla de la temperatura. Entonces usted tiene que buscar acá. En esta tabla, ¿65? Sí. Ya, y yo le veo la temperatura, que me marca 19 y medio. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo y llego al 19 y medio, entonces me da 65, 7. ¿Pero qué quiere decir eso? Que viene siendo 66. Yo aprendí mirando. ¿Mirando? Sí, mirando. Había otra persona a cargo que se retiró y yo aprendí mirando de ella. Me gustó. Me gustó y me apasioné con esto. Aquí, en la industria del pisco, cada oficio se aprende y se traspasa desde una persona a otra. Esto no se estudia en ninguna parte. Lo que tú aprendiste, lo que todos aprendimos, me incluyo, ha sido aquí mismo, en la industria del pisco, como maestro. Sí, en la familia de Olcón Quemado yo he aprendido todo lo que hice en este momento. Me apasiona mi trabajo y también me apasiona enseñarle a ustedes y a las personas que vienen y llegan trabajando acá, que realmente somos puras mujeres que trabajamos en botellación. Hay que tener la sensibilidad para absorberlo. El que no lo absorbe es muy difícil que llegue a ser un gran piquero. Lo que nos faltaba es justamente hacer saber qué es realmente el pisco y lo que cuesta llegar a esta maravilla de productos. Por supuesto. Y que tiene que sentirnos nosotros, cada uno de los chilenos, muy orgullosos de que pueda existir. Entonces, don Eduardo, ¿usted cuánto pisco tiene en la sangre? 100%. Por algo es el señor del pisco. El pisco que se hace acá, el pisco chileno, no tiene nada que envidiarle a los mejores destilados del mundo.